La siguiente parodia está hecha por fans Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. ¿Qué te había dicho, Kakarot? Soy diez veces más fuerte en esta forma, y tú estás al borde de la muerte. Oh, tío, esto me recuerda cuando iba al instituto. La gente me llamaba Friki, era el esclavo de Piccolo, no conseguía que Chichi se fijara en mí... Vaya, parece que me he dado una cabeza más fuerte de lo que creía. ¡Bien, Kakarot! ¡Es hora de acabar con esto! Vaya, ¿qué haría Yamcha en esta situación? ¿Qué haría Tenshinhan? ¡Espera, ya lo tengo! ¡Desaparece! ¡Tayoken! ¡Mierda, mis ojos! ¡Es como ver a Freezer en la ducha! ¡Un momento! ¡Freezer siempre va desnudo! ¡Ah! ¡No! ¡Uf, muy bien! Eso debería darme un poco de tiempo. Ahora veamos. ¡Planeta! ¡Dame tu energía! ¡Toda la que puedas reunir! ¡Océanos! ¡Bosques! ¡Gente del planeta! ¡Y todos los animales que habitan en él! Bien, creo que tengo suficiente energía. Pero quizás un poco más no haga daño. ¿Papi? ¿Papi? ¡Listo! ¡Ya debería estar completa! ¡Ah! ¡Por fin puedo verte, Kakarot! ¡Y voy a matarte! ¡Toma esto! ¡La energía del mundo entero! ¡Bueno, si esto no le derrota! ¡Eh, Kakarot! ¿Qué es lo contrario de Christopher Walker? ¿Qué? ¡Steven Hawking! ¡Ah! ¡Ese chiste ha sido horrible! ¡No me importa! ¡Soy malvado! ¡Y ahora te aplastaré como un Arlian! ¿Un... un qué? ¡Exacto! ¡Ahora muere! ¡Ah! ¡Ahora a fugarme con estilo! ¡Sí! ¡Eso sería increíble! ¡Yo he tenido suficiente! ¡Voy a aplastarte insolente pedazo de mierda! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Krilin, ¿estás seguro de que mi padre estará bien solo? ¡Oh, vamos, Gohan! ¡Ya has visto lo fuerte que se ha hecho! ¡Estoy seguro de que puede hacerse cargo de ese tío con... ¡Aaah! ¡Oh, Jesucristo, cazador de vampiros! ¡Aaah! ¡Muy bien, Kakarot! ¡Vamos a escuchar esos huesos rotos! ¡Aaah! ¿Lo qué? ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío, esto es la polla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quítale tus inmundas manos de mono encima, sucio simio! ¡Oh, muy creativo! ¿Y qué vas a hacer exactamente si no lo hago? ¡Haré que lo lamentes! Las leyes de la masa dictan que la masa de un objeto incrementa drásticamente la fuerza del impacto cuando dicho objeto colisiona con el suelo y con tu tamaño harás un impacto extensamente largo sobre tu inevitable derrota. ¿Qué? ¡Cuanto más grande, más dura será la caída! ¡Ja! ¿Qué? ¡Para de hacer eso! Mira, niño, eres valiente, pero tu padre ha caído y está reventado y ninguna de tus habilidades o ataques... ¿Quién sabe? ...podrá detenerme. ¡Joder! ¡Estáis acabados! ¡Todos los grandes luchadores de este planeta! ¡Todos sois un trozo de mierda al lado de un Saiyan de élite! ¡Ninguno de vosotros puede detenerme! ¡Nadie en todo el universo! ¡A tomar viento! ¡Joder! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Gohan! ¡Podemos con esto! ¡Podemos derrotarle! ¡Tenemos una oportunidad! ¿Sabes? Pensé que estaría más furioso con la humillación o la pérdida de mi cola. O quizás que estoy tan increíblemente furioso que he trascendido otro nivel. O bueno, de todas formas voy a acabar con esto. ¿Gohan, eres tú? ¡Hey, papá! Lo siento. Lo siento mucho. No pasa nada, Gohan. Te esforzaste al máximo. Al menos fuiste a casa y le dijiste a tu madre que hiciera la comida. Eh, de hecho, nunca fui a casa. Regresé para salvarte. Oh, ¿papá? No pasa nada, Gohan. Todos cometen errores. Pero tenemos que ser fuertes, ¿vale? ¡Papá! ¡Hijo! Y ahora qué, Kakaroto. ¡Me has jodido! ¡Me has cortado la cola! ¡Me insultaste más de la cuenta! ¡Pero sigues sin tocar mi orgullo! ¡A mi orgullo! ¿Qué vas a hacer, eh? Apenas tienes energía, malto mocoso. ¡A mi ojo! ¿Pero qué os pasa contra mi ojo? Krilin, ven aquí. Tengo algo que darte. ¿Tus últimas palabras y el testamento? No, la energía del mundo entero es nuestra última esperanza. Y me la vas a dar a mí. Sí, me acabaron las opciones. ¡Hostia puta! Así que esto es lo que se siente al ser importante. Muy bien, Kakarot. ¡Dile adiós a tu hijo! ¡Guau! ¡Qué poder! ¡De toda forma de vida en este planeta! ¡Puedo sentirla surgiendo dentro de mí! ¡De todo hombre, mujer y niño! ¡Esta es la esencia del planeta Tierra! ¡Yipi Kai Ye, hijo de puta! ¿Qué demonios es eso? ¡Disfruta de tu estancia en el infierno! ¡Me cago en la puta! ¡Gohan, escucha! Tienes que rebotarla hacia Vegetta. ¿Pero estás seguro? No creo que la energía funcione así, papá. No te preocupes, Goan. Puedes hacerlo. Eres un buen tío. ¡Ah, vale! Si crees en mí, entonces yo... Si no lo haces, te matará. ¡Ah, ¿qué? ¡Ya nos queda nada! ¡Vuestra última esperanza ya has fallado! ¡Todos habéis perdido y no hay nada que podáis hacer! ¿No huele aquí un poco a mono quemado? ¡Ah! ¡Ah, maldigo mi arrogancia! ¡Yuhuu! ¡Dakuu, lo hemos hecho! ¡Hemos ganado! ¡Lo derrotamos con la Genkidama! ¡Bien hecho, chicos! ¡Muy bien, Goku! ¡Vámonos con Goan a casa! ¡Ha sido duro! ¡Pero ahora nunca volveremos a ver a ese Saiyan otra vez! ¡Vivo! ¡Nunca volveremos a ver a ese Saiyan vivo otra vez! ¡Bueno, al menos se ha acabado! ¡Os vais a comer a ese Saiyan! ¿Qué? ¡Dips! ¡Vale! ¡De todas formas, parece que la Genkidama hizo lo suyo! ¡Y gracias a eso podemos ir a nuestras casas y vivir en paz! ¡Paz! ¡Vale! ¿Qué pasa, chicos? ¡Hemos ganado, ¿verdad? ¡Vale!